Los chiquititos del nivel inicial del Colegio Mecenas están en estas imágenes que ya compartimos con ustedes. Sí, durante el mes de abril, todas las salitas estuvieron desarrollando distintos proyectos relacionados a los animales. Los más chiquititos trajeron fotos de sus mascotas, aprendieron las necesidades y cuidados que requiere tener una mascota en casa. Los más grandes de Sala de Cinco fueron a visitar el Museo de Ciencias Naturales Amado Bonplan para poder empezar a conocer la fauna autóctona de nuestra provincia y para ver qué animales son los que están en peligro de extinción y por qué están en peligro de extinción y cómo podemos colaborar con ellos. Y durante todo el mes estuvieron investigando, buscando material, las familias colaboraron con imágenes, con láminas. Y como cierre del proyecto, de los proyectos de cada sala, nos fuimos el jueves 30 a la granja educativa La Ilusión y ahí los chicos pudieron tomar contacto directo con los animales, los acariciaron, los alimentaron, pudieron verlos de cerca y fue una experiencia increíble para ellos. Además allí los atienden muy bien, es una constante de los dueños de la granja. Sí, ya son varios los años que vamos de visita ahí. La atención fue excelente, fueron muy amables, muy didácticos, los guías que fueron con cada grupo porque además de ir los chicos de las salas de 3, 4 y 5, también fueron los alumnos de primero y segundo grado. Así que había distintas edades, distintos grupos, pero fuimos excelentemente atendidos. Y además las mamás de las salas de 3 años prepararon como sorpresa un espantapájaros que les llevamos de regalo. Así que nosotros también los sorprendimos para agradecerles la atención. Actividades que disfrutan mucho los chiquitos, lo que se hace fuera del colegio además. Desde luego, todo lo que sea salir del colegio, conocer cosas nuevas, experiencias que a lo mejor en la vida diaria los padres no tienen oportunidad de llevarlos a una granja u otro tipo de actividades. Así que ellos disfrutaron muchísimo. ¿Qué nos prometés para el próximo programa? Tenemos mucho para mostrarles, próximamente queremos mostrarles la sala de un año que abrimos, inauguramos este año y espacios nuevos porque como estamos creciendo tuvimos que habilitar y crear espacios nuevos para el jardín y todo lo que se viene ya preparado para mayo, actos, día de los jardines, así que tenemos mucho para este mes.